De acuerdo con el biógrafo Walter Isaacson, autor del libro Einstein, su vida y universo, conocer al hombre nos ayuda a comprender el origen de su ciencia y viceversa. Esto es una manera bonita de decir, entendiendo el científico, es posible entender lo que motivó a descubrir y lo que descubrió. Sea eso verdad o no, el hecho es que Einstein era increíblemente sistemático, llegando al punto de elaborar una lista para su mujer, Mileva Maric, con la que tuvo tres hijos. Las condiciones para que el matrimonio se mantuviera firme eran las siguientes. Tienes que certificar que toda mi ropa esté muy bien organizada, que coma mis tres comidas regularmente en el cuarto, que mi dormitorio y mi sala de estudio se mantengan totalmente limpias y que mi escritorio solo será usado por mí. Tienes que renunciar a todo tipo de relaciones personales conmigo, específicamente vas a renunciar a sentarte a mi lado, salir y viajar conmigo. Tienes que obedecer a los siguientes puntos. No puedes esperar cualquier tiempo de intimidad conmigo, ni me vas a censurar de ninguna forma. Solo hablarás conmigo si yo te lo pido y saldrás de mi cuarto de estudios inmediatamente, sin protestar. Tienes que comprometerte a no menospreciarme en frente a nuestros hijos, ya sea de palabras o comportamiento. A pesar de que sus exigencias eran prácticas y directas, se ve claramente que las condiciones no le daban mucha libertad personal a Mileva, y mucho menos la dejaba abrirse a otro tipo de afecto. Y además de todo, quien quiso terminar con la relación fue el propio científico, que para sobornar a su mujer, que por algún motivo no quería el divorcio, le hizo la siguiente propuesta. Me ganaré el premio Nobel algún día. Si nos divorciamos, el dinero del premio es tuyo. Después de una semana, Mileva aceptó el acuerdo. Nada tonta. Si te gustó el video, pues dale click en me gusta y también compartirlo. No olvides suscribirte en el canal para ver más videos como este.